¿Qué es la envidia? Cuando una persona está viviendo esos sentimientos, de verdad, es una persona que necesita ser tratada por Dios, porque necesita las soluciones de la mano del Señor. ¿Cuántas soluciones? Hoy vamos a mirar cuatro soluciones. Una, reconociendo el mal. Sí, necesitamos reconocer el mal. Reconocer que eres una persona envidiosa. Cuando reconocemos el mal, entonces podemos estirpar de raíz ese flagelo, la envidia. Debes reconocerlo, que es una persona criticona o una persona envidiosa que mantiene comparándote. Pero es necesario reconocer de verdad que estás mal. ¿Producto de qué? De la envidia. Segundo, reconozca que estás en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque esa no es la esencia de Dios. No, la esencia de Dios no es que tú mantengas envidiando a las demás personas. La esencia de Dios es el trabajo en equipo. La esencia de Dios es la ayuda mutua. Así que es necesario que usted, de verdad, se quite ese conflicto, ese problema. Porque no solamente está en problemas con la persona a la cual tú estás envidiando, sino con Dios. ¿Por qué? ¿Qué? Dios está respaldando a esa persona porque lo está haciendo bien. Tercero, dar gracias a Dios por los logros de las demás personas. Sí. Gózese en el éxito de los demás. Gózese en lo que las personas están triunfando. Preséntela más bien delante de Dios en oración. Oren por ello. Rueguen de verdad. Felicítenlos cuando las personas salgan adelante. Y entonces así tú vas a romper con esa enfermedad o con ese sentimiento de la envidia. Reconozca el éxito de las demás personas. Así les cuesta el trabajo, pero empiezas por algo. Y entonces vas a empezar de verdad a romper con esa flagelo, con esa enfermedad llamada envidia. Cuarto, enfócate en lo que Dios te dio. Sí, enfócate en lo que Dios te dio. Hay una parábola hermosa de los talentos. Dios le dio a uno cinco, a otro le dio dos y a otro uno. Y el que tenía uno, ¿qué hizo? No se enfocó en lo que le había dado. Sino que fue y lo enterró y empezó a mirar qué era lo que las personas hacían con los otros cinco y el otro con los dos. No, por favor, tú no te puedes enfocar en lo de los demás. No, no puedes colocar la mirada en lo que los demás tienen. Tú debes enfocarte en lo que Dios te ha dado, en tus talentos, en tus dones, en tus habilidades. Y entonces Dios te va a rescatar de verdad. Y Dios te va a respaldar y vas a vencer la envidia. Un hombre llamado Moisés solamente tenía una vara. ¿Y qué pasó? No se puso a mirar las demás cosas. No, usó la vara y Dios lo respaldó y el mar rojo se abrió en Dios. De verdad que sí, nosotros necesitamos empezar a creerle a Dios. Así es que se vence y así es que se derrota la envidia. Reconociendo el problema, reconociendo que estás en conflicto con Dios. Dando gracias por los logros de las demás personas. Y enfocándote en lo que Dios te dio. Vamos a vencer la envidia para poder salir adelante, para poder avanzar. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros en el rol que estemos cumpliendo ahora en esta tierra. Los invito a leer Proverbio 27.4. Si les gustó este video, dale like, comenta y comparte. Si no estás suscrito, suscríbete. Y desde aquí, un abrazo espiritual para todos y que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.